Hola, ¿cómo está la gente linda de SRI? Les saluda Mauricio Ospino y bueno, para mí es un placer, es un privilegio hoy estar aquí en este tremendo entrenamiento en esta tremenda capacitación gracias a nuestro sistema educativo SRInergia Sistema de Negocios quien todo el tiempo nos apoya y nos entrega la mejor información para que nosotros los deadworkers de esta gran compañía podamos tener muchísimas herramientas y podamos tener la oportunidad de desarrollar las habilidades que se necesitan en la industria del mercado en red definitivamente, gracias a esta compañía hoy contamos con un sistema educativo impresionantemente bueno y yo he visto a lo largo de estos años en esta compañía y en este sistema educativo, como muchas personas empiezan a adherirse empiezan a conectarse con la educación y obviamente empiezan a lograr grandes, grandes, grandes resultados, así que yo te recomiendo que si tú estás comenzando con esta oportunidad, que si estás ya en un proceso avanzado, tienes un rango o no importa que ya tengas grandes resultados, nunca te desconectes de SRInergia Sistema de Negocios porque esa es la gasolina y es la clave principal para que puedas hoy en día desarrollar un negocio con éxito. Hoy quiero compartir con ustedes un entrenamiento que se llama El Líder de la Próxima Generación y quiero contarles un poco que este tema de liderazgo a mí me apasiona muchísimo yo llevo aproximadamente 14 años en la industria del mercado en red tuve la oportunidad de ser parte de una primera compañía y ya en esta empresa en SUI, pues tengo la oportunidad de llevar más de 8 años con la marca tuvimos la oportunidad de ser pioneros, de ser fundadores de la compañía a nivel de Latinoamérica cuando llegamos a Colombia y empezamos a hacer un proceso de crecimiento, de liderazgo en muchas regiones en varios países y algo que a mí me apasiona que definitivamente se lo comparto siempre a la gente es que si nosotros queremos llegar a unos niveles importantes de generación de ingresos si nosotros queremos llegar a ser grandes en la industria de las redes de mercadeo definitivamente tenemos que convertirnos en líderes ¿por qué en líderes? porque este es un negocio donde se trabaja muchísimo con la gente este es un negocio donde uno debe construir con personas y para construir con personas una gran organización tú vas a tener que incrementar tu nivel de liderazgo vas a tener que crecer personalmente vas a tener que crecer tus resultados porque de esa forma tú vas a tener que influenciar a que muchas personas te acompañen en un proceso y obviamente podamos ser grandes todos en la compañía hoy quiero compartirte un entrenamiento que se llama el líder de la próxima generación y algo que me encanta a mí es que los liderazgos se van renovando los liderazgos van aumentando el liderazgo de cada uno que entra a este negocio se va ejerciendo a través de un proceso a través de un proceso y lo que quiero dejarte hoy con este super entrenamiento es básicamente una información de cuatro tipos de liderazgo que yo veo muy marcados y que definitivamente considero que cada uno de nosotros los que estamos hoy en esta compañía en SWE en esta super super oportunidad de negocios debemos aprovechar y quiero comenzar haciéndote estas preguntas quiero que tú te preguntes en este momento en qué tipo de líder te quieres convertir en esta industria y en esta compañía quiero que tú pienses en este momento y le escribas ahí qué piensa tu equipo de tu liderazgo cómo te ve tu gente cómo te ve tu equipo qué has pensado qué crees tú qué te han dicho qué tipo de líder le gustaría a SWE qué crees tú qué tipo de líder le gustaría a esta gran oportunidad en este momento y algo muy importante es que tú seas consciente de en qué debes trabajar para ser un mejor líder estas cuatro preguntas quiero que las tengas muy presentes y que las anotes y que las tengas todo el tiempo todo el tiempo en el camino de tu liderazgo porque eso te va a hacer crecer como persona bien lo primero que quiero decirte es que el líder de la próxima generación de nuestra compañía de SWE debe ser un líder productor y qué es un líder productor señoras y señores un líder productor básicamente es una persona que está en la calle todos los días haciendo la tarea algo que yo aprendí en el mundo cuando uno ofrece algún producto o un servicio es que yo me casé con un lema muy importante a nivel comercial y que lo he venido desarrollando los últimos años en varios modelos y sobre todo en la industria de network marketing y es la plata está en la calle y yo quiero que tú repitas mentalmente la plata está en la calle la plata está en la calle y la plata está en la calle la plata no está sentado uno en la casa la plata no la vas a conseguir estando uno en una oficina la plata la vas a tener que salir a buscar los resultados los vas a tener que salir a buscar la gente vas a tener que salir a buscarla para tú poder construir una gran organización y ¿de qué parte todo esto? campeones y campeonas básicamente de que tú tengas hoy unas metas muy claras de que tú te pongas unos números reales de cuántos patrocinios quieres tener de cuántas firmas quieres tener cada semana cada dos semanas cada mes de cuánta gente quieres llevar a un rango en tu organización y esto es simplemente un tema de incrementar los números bien lo hablamos mucho con personas de la organización hay personas que a veces nos acercan y nos dicen Mauricio tengo esta situación en mi negocio no me están saliendo las cosas como yo quisiera que me salieran y siempre les pregunto esto dos cosas número uno cuántas llamadas estás haciendo diarias y a cuántas personas estás viendo para mostrarle la oportunidad del negocio y de los productos y ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta que hay muchas personas que empiezan a tener falencias en el proceso ¿por qué? porque no están generando el liderazgo productor no están haciendo la tarea todos los días así que si yo quiero ser un líder productor en este negocio yo tengo que tener unas metas reales en números yo tengo que incrementar mis números todos los días por ejemplo si yo soy una persona que doy dos POPs cada dos días pues obviamente esa persona o a mí si la estoy dando me va a costar un poco el proceso pero si yo cambio el cassette si yo cambio el chip y yo empiezo a darme cuenta que yo podría empezar a hacer esas dos POPs diarias y a medida que vaya teniendo más ritmo puedo hacer cuatro POPs diarias al final de la semana pues van a ser más de 10 más de 15 más de 20 presentaciones de oportunidad en la que yo puedo llegarle a mucha más gente y obviamente lo que estoy haciendo es incrementar los números algo que definitivamente funciona mucho en ser un líder productor es que las personas que definitivamente estamos comprometidas con la compañía estamos comprometidas con la causa estamos comprometidas con la visión pues obviamente todo el tiempo estamos buscando gente buscando gente buscando gente para hablarles de esta súper 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 oportunidad hay personas que a veces ven escenarios negativos hay personas que a veces dicen es que yo no conozco gente Mauro es que yo no tengo gente no no es que no conozcas gente lo que pasa es que no estás haciendo el contacto con muchas personas es decir no estás haciendo el ejercicio de poner en tu mente un patrón donde salgas a conocer muchas personas todos los días todos los días porque realmente la habilidad principal de un networker profesional es conocer gente conocer gente conocer gente ¿para qué? para simplemente darle la oportunidad de una compra del producto y una oportunidad de negocio ¿bien? hay algo que a mí me encanta decirle siempre a la gente y es que hay millones de personas en el mundo que necesitan esta súper oportunidad y si yo tengo claro ese patrón mental pues obviamente voy a salir a ser un líder productor algo muy importante también para ser un líder productor es tener una lista grande de contactos la lista es la materia prima de mi negocio y si yo todos los días estoy alimentando 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 mi lista pues obviamente voy a estar en el rol en el proceso de tener gente a quien le puedo presentar el negocio a veces es bueno no ponernos a pensar tanto sino en más actuar más actuar y tenerle más acción al proceso del negocio en este punto de ser un líder productor tú como líder tienes que tener claro algo es que si tú estás produciendo si tú estás patrocinando tu equipo va a ser exactamente lo mismo tú debes ser ejemplo en tus firmas tú debes ser ejemplo en la producción personal ¿por qué? porque si tú estás patrocinando todo el tiempo personas nuevas a la oportunidad pues obviamente vas a empezar a generar una energía y un dinamismo donde la gente nueva se te va a querer pegar esa energía y ese dinamismo y eso básicamente es algo que se vuelve un movimiento que va creciendo 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 y va a haber una organización altamente productiva así que recuerda siempre que la velocidad de un equipo básicamente se mide por la velocidad de un líder y si tú eres un líder que le estás impregnando velocidad a tu producción personal pues obviamente la gente también va a ser exactamente lo mismo en el negocio de la red de mercado campeones y campeonas muchas veces todos cometemos errores y yo particularmente he cometido muchos errores a lo largo de estos 14 años en la industria y uno de los errores que yo más cometía anteriormente era que yo quería controlar la producción de todo el mundo yo quería controlar la producción de Jorge de María de Juan de Margarita y a veces uno como líder como que quiere que todos vayan al mismo ritmo que todos caminen igual pero yo me di cuenta que en este negocio hay unas cosas que tú definitivamente no puedes controlar y tú no puedes controlar las emociones de la gente tú no puedes controlar las actitudes de las personas y tú no puedes controlar el ritmo el ritmo que la gente quiere implementar en el negocio ahora lo que tú sí puedes controlar son tus actitudes la forma en como tú te proyectas la forma en que tú manejas tus emociones eso sí lo puedes controlar tú y el ritmo que tú quieras implementar en el negocio si tú controlas eso te aseguro que vas a tener obviamente una posibilidad muy grande de primero sentirte fuerte porque estás logrando metas porque estás controlando lo que tú puedes controlar tu propia producción y esa propia producción que tú estás generando va a ser ejemplo y va a ser algo de modelaje para muchísimas personas que están llegando en el proceso y en el camino recordemos siempre que en el ritmo está la clave y es importante en este punto del ritmo para uno ser un líder productor identificar qué personas de esas que tú estás patrocinando o que están en tu profundidad que tal vez no las trajiste tú al proyecto o al negocio quieren hacer el negocio de verdad ¿por qué? porque con esas personas es con las que tú vas a generar de pronto una química mucho más fuerte el inicio ¿para qué? para empezar a hacer un proceso de ritmo de ritmo de ritmo y ayudarles a ello rápidamente a lograr grandes rangos es importante que tú determines y que tú identifiques qué personas están dispuestas a lograr rangos rápidos qué personas están dispuestas a meterle más velocidad al negocio qué personas están dispuestas a incrementar sus números qué personas están dispuestas a tener una agenda llena qué personas están dispuestas a que te hagan caso a ti como líder para que puedan tener una buena productividad si tú identificas rápidamente esas personas te aseguro que tú vas a llegar a unos niveles muy altos y vas a ser un líder de mucho de mucho de mucha muchísima producción ¿bien? entonces en este punto campeones y campeonas lo más importante es que nosotros tenemos que tener claro de que lo que podemos controlar es nuestra producción ponte metas claras ponte números claros incrementa tus números trabaja con personas que quieran realmente hacer la tarea que quieran vivir un proceso en el negocio y ojo con esto no significa no significa que las personas que de pronto no vayan a tu velocidad no sean buenas para el negocio claro que son muy buenas pero tienes que darles el tiempo tienes que darles el espacio de que ellas se preparen yo siempre he dicho algo en este negocio y es hay tres tipos de personas los que quieren caminar los que quieren correr y los que quieres volar tú tienes que identificar a qué tipo de personas quieres apuntar en la organización ¿bien? particularmente una de las cosas que normalmente hacemos en el desarrollo de la organización es que identificamos qué personas quieren estar en un proceso más lento qué personas quieren entrar en un proceso mediano y qué personas quieren correr mucho más en el negocio y de acuerdo a ese dinamismo pues obviamente empezamos a hacer un plan de ejecución de metas un plan de ejecución de trabajo semanal un plan de ejecución de presentaciones de planes de acción de ritmo y eso obviamente nos genera un rendimiento muy 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 alto en el negocio hay algo muy importante en este punto de la productividad de ser un líder productor y es que muchas veces presentamos muchas veces presentamos el negocio pero nos olvidamos de involucrar la gente y el involucramiento es supremamente pero supremamente importante en este negocio que es el involucramiento es el cuarto paso del plan de acción donde en este punto identificamos qué hacer con las personas que ya les hemos mostrado una oportunidad para que en una segunda o una tercera cita ya sea que le regalemos una herramienta o le invitemos a un evento pues obviamente la persona pueda tomar una decisión un líder productor un líder productor siempre está involucrando un líder productor siempre tiene control de las presentaciones que está haciendo un líder productor siempre tiene alguna herramienta donde esté poniendo todo el tiempo qué hice con Juan qué hice con María qué hice con Pedro qué hice con Luis y básicamente qué herramienta le entregué particularmente yo manejo un cuadro de Excel donde tengo todo el registro de las presentaciones que hago y después de que termine una presentación alimento ese cuadro con las cosas o los acuerdos o las observaciones y con lo que quedamos con un prospecto ¿para qué? para que no se me olvide y para que pueda perfectamente saber a qué tipo de seguimiento apostarle en el negocio es muy importante que nosotros como líderes productores aprendamos a utilizar las herramientas y sobre todo las herramientas del sistema educativo que hoy tenemos en nuestras aplicaciones móviles en la página de MyStreet Pro porque eso nos va a ayudar a tener una efectividad muy grande en los cierres ahora dentro de esta parte de ser un líder productor también es importante que tú te estés revisando todo el tiempo y estés verificando qué tantos planes de acción estás haciendo a la semana ¿por qué? porque el plan de acción es un indicador es un medidor de tus firmas de tus patrocinios en el negocio si tú estás haciendo pocos planes de acción a la semana es porque básicamente no estás haciendo suficientes presentaciones y por ende si no estás haciendo suficientes presentaciones pues estás teniendo bastantes cierres pero si tú eres una persona que a la semana o diariamente está haciendo más de uno dos tres planes de acción es porque tu negocio está creciendo así que el plan de acción es un indicador importantísimo para que tú sepas que obviamente eso te va a generar la productividad ¿listo? y yo quiero yo quiero yo quiero simplemente decirte que en esta primera etapa tengas presente algo tengas presente algo si tú eres una persona que realmente 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 está comprometida con la oportunidad que realmente está comprometida con la visión de la compañía de llevarle salud y bienestar a muchísima gente con los productos y que mucha gente tenga salud financiera si tú estás comprometido con eso tú tienes que ser el primero en hacer la tarea tú tienes que ser el que más produce en la organización tú tienes que ser el ejemplo yo te aseguro que si tú desde aquí en adelante empiezas a incrementar tus números y empiezas cada semana a ponerte una meta de patrocinios personales patrocinios personales personas que tú mismo prospectes y que tú mismo saques de tu lista y que tú mismo patrocines en la compañía yo te aseguro que mucha gente en el proceso va a empezar a ver tu ejemplo y te va a empezar a seguir entonces el líder de la próxima generación tiene que ser un líder productor enfocado en resultados y enfocado en producir número dos el líder de la próxima generación tiene que ser un líder duplicador tiene que ser un líder duplicador hay una frase que a mí me encanta en redes de mercadeo y es si no te duplicas te complicas y quiero que lo repitas conmigo si no te duplicas te complicas ¿bien? realmente cuando uno arranca los negocios de redes de mercadeo cuando yo arranqué en esta industria al principio yo empecé a desarrollar el negocio del network marketing y cuando comencé en SWEET yo empecé a hacer mis presentaciones empecé a hacer mis planes de acción en fin y obviamente no tenía la conciencia porque es un tema de conciencia no tenía la conciencia de qué tan importante era duplicarme simplemente yo decía bueno yo tengo que trabajar tengo que firmar tengo que producir tengo que hacer esto aquello pam 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 pero no tenía no tenía la conciencia realmente de qué tan importante era para mí convertirme en un networker profesional y yo creo que me costó más de dos tres años estando aquí en la compañía darme cuenta que yo quería ser un networker profesional que yo quería ver esto como una carrera profesional y cuando yo tomé esa decisión de que quería ser un networker profesional en ese momento me di cuenta de la importancia de la duplicación me di cuenta de la importancia de la educación me di cuenta de la importancia de sacar espacios con los equipos para entrenarlos en presentaciones en llamadas en involucramientos en todo lo que tiene que ver con el plan de acción y para empezar a ver cómo el equipo iba desarrollando ciertas habilidades y eso es algo que particularmente no hemos dejado de hacer todavía seguimos haciendo algunos talleres algunos trabajos con personas específicas de la organización con equipos donde enseñamos a desarrollar las habilidades y esto tiene que ver con la duplicación y todas esas habilidades básicamente se aprenden en el plan de acción que tenemos nosotros de los siete pasos pero yo quiero que tú te hagas una pregunta y la siguiente ¿qué tan importante es para ti hacer carrera como networker profesional? quiero que por favor te hagas esa pregunta y simplemente la respondas ¿qué tan importante es para ti hacer carrera como un networker profesional? y la segunda es ¿qué tanto tiempo inviertes en enseñar a tu gente las habilidades básicas? porque de ahí va a depender el futuro de tu organización tú no puedes ser el único que tenga la habilidad tú no puedes ser el único líder que sepa hacerlo todo al contrario entre tú le puedas enseñar entre tú le puedas enseñar a las personas a desarrollar sus habilidades a través del plan de acción pues obviamente tú vas a construir una gran organización de ingresos residuales todos queremos construir los que estamos comprometidos queremos construir una organización de ingresos residuales pero para eso va a ser fundamental fundamental que las personas de tu organización se dupliquen y que obviamente tengan claro la educación y que tengan claro que hay unas habilidades que están en el plan de acción que son básicas y que tú las debes tener presente y que ellos cuando las aprendan pues obviamente se van a independizar y van a generar un dinamismo muy fuerte en el negocio bien un líder duplicador básicamente debe tener claras estas habilidades obviamente hay muchas más campeones y campeonas pero estas habilidades que están en esta en esta presentación básicamente son habilidades que un networker profesional sí o sí no es sí o no sino sí o sí debe aprender debe saber en su proceso sobre todo las personas nuevas y las personas que ya llevamos un tiempo refrescarnos y seguir perfeccionando número uno un líder duplicador debe edificar todo el tiempo debe aprender rápidamente el principio de edificación en el plan de acción de nosotros tenemos una palabra que me encanta que es CAR confianza apoyo resultados y simplemente cada vez que tú vayas a hacer una presentación o cada vez que tú vayas a presentar a alguien o cada vez que tú vayas a edificar ponte en tu cassette ponte en tu chip mental esas tres palabritas confianza apoyo y resultados siempre edifica con esas palabras un líder duplicador debe ser una persona que todo el tiempo esté conociendo gente a diario esa es una habilidad que tú debes desarrollar y que obviamente debes enseñar a que la gente la desarrolle bien en estos días estábamos en un centro comercial con algunas personas de la organización y estábamos haciendo un ejemplo habían unas personas que estaban en una mesa sentadas nosotros estábamos un grupo de ejecutivos especialmente estaba yo con un ejecutivo y estábamos observando a una persona que estaba detrás de nosotros y yo le dije a uno de mis ejecutivos le dije quiero que veas como yo me acerco y yo conozco a esta persona y le muestro y le presento un sobre de café bien y en ese momento yo me lo acerqué era un desconocido una persona me lo presenté le di la mano nos dimos un buen saludo y tenía un sobre del café rice y lo que hice fue simplemente decirle a esa persona oye cómo estás mucho gusto mi nombre es Mauricio Espino él me dijo hola cómo estás Mauricio mi nombre es Jorge y le dije Jorge cómo estás mira quiero decirte que yo trabajo con esta marca y estamos promoviendo este café que es un café súper saludable y yo quiero simplemente que si te das el permiso lo pruebes y me cuentes tu opinión a ver cómo te va perfecto Mauricio cruzamos teléfonos le regalé el sobre de café y en fin ahí la persona está en involucramiento pero el tema cuál es señoras y señores el tema es simplemente tú como líder salir a hacer la tarea entonces claro si tú lo estás haciendo tu gente también el día de mañana va a prospectar y va a salir a conocer gente no importa si es un mercado en frío pero si tú tienes las herramientas tienes los productos tienes los brochures tienes todas las herramientas del sistema educativo tú perfectamente puedes empezar una conversación intencional con la gente y darte a conocer y la gente obviamente te va a poner atención entonces es importante que en la duplicación un líder duplicador tiene que necesariamente necesariamente conocer gente a diario y enseñar a su equipo que la gente también conozca gente a diario algo muy importante también en la duplicación es que las personas aprendan a hacer invitaciones con actitud ¿por qué con actitud? porque la gente se mueve con energía señoras y señores la gente se mueve con actitud entonces para eso hay espacios donde tú te puedes reunir con tu gente hacer algo y se llaman las horas de fuerza o hacer espacios donde se reúnan 15, 20, 30 minuticos entre líderes a hacer un plan de agendamiento de citas y si tú empiezas a hacer eso como líder con tu gente y ellos te ven haciendo a tú la llamada la invitación a una presentación con actitud pues obviamente las personas se van a contagiar de eso entonces en la duplicación es muy importante también que tú le vayas enseñando a la gente cómo hacer una buena llamada con actitud y con energía pero que sea corta simple y sencilla pero lo importante es que tú primero lo estés haciendo número 4 es importante que la gente aprenda a contar su historia bien es muy muy importante que cada vez que tú estés comenzando una presentación de oportunidad de prosperidad una POP tú comiences y puedas empezar a romper un poco el hielo con la gente contando tu historia que es contar una historia básicamente es contar a qué te dedicabas antes qué hacías antes cómo te iba en lo que hacías antes o si lo estás haciendo actualmente por qué viste una oportunidad aquí en el proyecto de SWE cómo ves SWE a nivel de futuro qué visión ves de la compañía qué te ha pasado con los productos qué te ha pasado con el plan de compensación qué beneficios has tenido en la parte de salud en la parte de negocio contar historias campeones y campeonas es vital en el proceso yo les aseguro que si todos empezamos a trabajar en una buena duplicación de que cada uno sepa contar su historia y cree una historia personal pues eso se lo va a permitir a generar mejores cierres y eso es importante que lo practiques con la gente ahora en la parte de ser un líder duplicador es muy importante también que la gente aprenda a conocer sus productos y su plan de compensación es muy importante que la gente sepa las características básicas de los productos y los bonos del plan de compensación nosotros tenemos hoy unos productos espectaculares unos productos exquisitos unos productos de un sistema nutricional impresionante y básicamente nosotros tenemos oro en polvo en nuestros productos y si nosotros empezamos a darle fuerza a darle energía a nuestros productos a que la gente aprenda los conceptos básicos de la Yurveda a que la gente aprenda los conceptos básicos de la Malaki del Café Rice del Achieve del Suedro de la línea Swing New del Accel de todos los productos que tenemos en la compañía pues obviamente la gente va a poder contarlos con mayor propiedad a veces en el negocio yo he visto que las personas solamente se enfocan en el plan de compensación en volverse buenas hablando del plan de compensación pero también es importante que tú como líder vayas haciendo un monitoreo a tu organización y vayas teniendo claro qué tan importante es el nivel de información o qué tan profundo es el nivel de información que tiene la gente sobre los productos bien saca espacios también recomiendale a la gente de que la gente se vea los videos de MyStreet Pro de hecho algo que funciona muchísimo es tú te puedes meter a tu aplicación móvil te puedes meter a tu MyStreet Pro y puedes en la parte biblioteca descargar los videos de los productos los videos que existen de las personas que hoy ya han tenido testimonio tienen una historia y sobre todo los videos corporativos de cada uno de los productos y tú te puedes aprender cosas cosas muy básicas muy básicas muy sencillas que las puedes decir en la presentación y obviamente también descargar el plan de compensación leértelo estudiarlo aprenderlo y entenderlo para que lo puedas duplicar con tu organización bien algo también importantísimo en la parte de la duplicación campeones y campeonas es aprender a presentar con efectividad una cosa es que yo hago una presentación de la oportunidad y hablo de los productos y del plan de compensación otra cosa es que yo hago una presentación con efectividad ahora si tú estás nuevo en el negocio no vas a ser tan efectivo de la noche a la mañana te lo aseguro ¿por qué? porque esto es un proceso eso toma un tiempo ¿cuánto tiempo? no sé no te puedo decir cuánto tiempo pero sí te puedo decir sí te puedo decir que si tú empiezas a tener horas de vuelo horas de vuelo horas de vuelo horas de vuelo empiezas a presentar todos los días todos los días todos los días en algún momento tu efectividad va a mejorar en algún momento de seis personas que tú ves te puedes cerrar tres, cuatro personas ¿bien? de pronto al principio no van a ser las cuatro pero si tú presentas todos los días vas a desarrollar la habilidad y acuérdese que este es un negocio de desarrollar la habilidad nunca has hecho presentación en redes de mercadeo nunca habías estado en una compañía de network marketing pues bueno ya tienes una oportunidad aquí de desarrollar una habilidad de generar muchos ingresos de consumir unos tremendos productos y de volverte un excelente presentador con efectividad es importante que tú trabajes sobre eso muchas de las cosas que a veces hacemos es que hay personas que me dicen Mauro yo estoy arrancando me puedes regalar 20 minutos para que nos reunamos y yo te quiero hacer la presentación a ver cómo estoy perfecto reunámonos y Dios escucha uno la presentación y obviamente hace una retroalimentación y ahí estás trabajando en la duplicación ¿está bien? ahora también es importante que nosotros aprendamos en la duplicación a manejar las herramientas de involucramiento ¿por qué? ¿por qué? campeones y campeonas en este negocio no todo el mundo te paga en la mesa ¿bien? hay mucha gente que te paga en la mesa pero también hay muchísima gente que queda en un proceso de involucramiento y para mí algo muy importante es que la segunda y la tercera cita son efectivas ahora una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que a veces presentamos 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 pero no involucramos presentamos presentamos pero no involucramos ¿por qué no involucramos? porque tenemos en nuestra mente que el prospecto tiene que pagar en la primera en la primera en la primera en la primera cita y entonces si no pagan la primera cita ya en la segunda en la tercera no sirve el prospecto error error campeones y campeonas uno en este negocio tiene que aprender a apalancarse de las herramientas de involucramiento por ejemplo ¿qué es aprender a utilizar las herramientas de involucramiento? sencillo si tú por ejemplo tienes una persona a la que le contaste el proyecto le contaste el negocio y esa persona es un empresario es una persona que tiene un perfil empresarial muy alto pues déjame decirte que en el negocio nosotros tenemos personas en rango 10 estrellas con un perfil empresarial alto búscalos en MySleep Pro y mándales el videíto envíales el video de la historia de ellos ¿para qué? para que ellos logren identidad o por ejemplo algo que funciona mucho es que hay personas que te dicen mira Mauro me encantaron las cremas ok perfecto ¿qué producto te gustó más? no me encantó el suero facial perfecto suero facial ya está en el chip suero facial suero facial entonces automáticamente tú le puedes enviar un videíto a esa persona de el suero facial para que se vaya conectando no le voy a enviar un videíto de la malaki ¿por qué? pues porque ella me dijo que le gustó más el suero facial hay que ponerle hombre lógica al proceso entonces le manda el videíto del suero facial otra herramienta poderosísima es prestar o regalar algún audio del sistema educativo para que esa persona pueda conectarse con esa información de educación una herramienta poderosísima puede ser hacer una segunda cita con tu patrocinador o con personas de resultados para que despejen dudas para que vean el proceso de metodología con el plan de acción para que por ejemplo podamos explicar cómo hacer un rango de cuatro estrellas en cuatro semanas o podamos explicar mucho más los bonos del plan de compensación si a la persona le gusta mucho el dinero o podamos hablar más de los productos una segunda o una tercera cita puede ser que tú invites a esa persona un evento de tu mercado local y los eventos tienen una fuerza impresionante campeones y campeonas ¿por qué? porque en los eventos donde se ve la gente los eventos son la fiesta los eventos es donde está todo toda la energía concentrada de la compañía la corporación de los ejecutivos y ahí es donde el ejecutivo que va a entrar a la organización el prospecto empieza a darse cuenta wow aquí hay mucha gente que está haciendo esto yo también puedo hacer esto entonces es muy importante que tú te vuelvas bueno y que enseñes a la gente a utilizar las herramientas ¿por qué? porque la gente nueva no sabe acuérdense de esto la gente nueva no sabe hacer involucramientos y si tú como líder no estás aplicando las herramientas de involucramiento pues no puedes esperar una organización duplicable en este punto tienes que empezar tú a crear una cultura a crear una una conciencia en que la gente sepa manejar las herramientas de involucramiento dependiendo de los prospectos y con eso te voy a asegurar que vas a crecer muchísimo en el negocio algo supremamente importante también es que tú como líder debes estar monitoreando todo el tiempo ¿cómo está siendo el proceso de duplicación del plan de acción? acuérdate de la pregunta que yo te hice cuando comenzamos este slide y fue ¿qué tan importante es para ti hacer carrera como networker profesional? ¿qué tan importante es para ti eso? ¿sí? si para ti es importante hacer carrera como networker tú hoy debes estar claro que el plan de acción es la base de nuestro negocio que el plan de acción es la capacitación más importante para todas las personas en la organización en el negocio de la red de mercado y en el negocio de subir tú vas a encontrar muchos entrenamientos producto inteligencia emocional inteligencia financiera vas a encontrar vas a encontrar información de muchas categorías de muchas muchas categorías pero lo más importante es que siempre tenemos que converger al plan de acción señoras y señores el plan de acción es la base de nuestro negocio el plan de acción es la fuente principal de información de todo el nuevo ejecutivo y si tú estás creciendo en el negocio y a ti te ocupa la mente no te preocupa sino te ocupa la mente crecer en esta organización pues obviamente vas a tener que volverte bueno en los siete pasos tienes que estudiarlo tienes que entenderlo tienes que saber duplicarlo y enseñarlo por ejemplo te quiero regalar un tipsito muy pequeño si tú eres una persona nueva y tú en esta semana te patrocinas dos, tres personas y sabes que debes hacer el plan de acción pues te recomiendo que llames a tu patrocinador a tu líder o a la persona que te está apoyando para que esa persona vaya contigo y tú lo veas haciendo el plan de acción tú lo veas haciendo el plan de acción particularmente una de las cosas en las que trabajamos siempre es en que si por ejemplo una persona de la organización tú te firmas a alguien y esa persona se firma a uno a dos o a tres de la semana pues hay que darle mucha importancia a que esa cita con esas primeras personas del plan de acción el que los firmó el que lo patrocinó así no sea el que vaya a hacer el plan de acción esté ahí presente ¿por qué? porque tú tienes que estar muy pendiente de que esa persona esté aprendiendo los siete pasos ¿para qué? para que el día de mañana esa persona pueda ser quien sale a hacer la tarea con todas las personas que obviamente entren a su organización entonces campeones y campeonas es muy importante enseñar a los equipos a hacer el plan de acción y usted como líder modelar modelar todo el tiempo hacer planes de acción e invitar a los nuevos a que ellos también aprendan a hacerlo también es importante que tú estés revisando los números de MyCity Pro para los rangos todo el tiempo todo el tiempo afortunadamente tenemos hoy en día una oficina virtual exquisita una oficina virtual súper moderna donde tenemos la oportunidad de ver todos los números todos los reportes todos los volúmenes calificados por cada pierna cada semana los avances de rango los métricos cómo vas cuánto te falta para llegar al rango en fin si tú no estás realizando la oficina virtual es porque no estás haciendo el negocio pero si tú estás revisando la oficina más de 4, 5, 6 veces es porque estás concentrado en el crecimiento de tu organización es supremamente importante que también enseñes a los nuevos a que ellos se conecten a la oficina virtual ¿por qué? porque a veces los nuevos no entienden el proceso y solamente quieren presentar, presentar, presentar presentar pero también es importante que tú a medida que les vas ayudando en el proceso les vayas diciendo mira campeón esta oficina virtual se maneja de esta forma estos son los métricos tuyos estos son los volúmenes que tienes actualmente esto es lo que te falta por tal pierna esto es lo que te falta por la otra pierna con esto llegas al rango y eso les va a servir a ellos para que se animen y obviamente se tomen el negocio mucho más en serio y por último para ser un gran líder duplicador importantísimo campeones y campeonas que tú promuevas súper bien los eventos del sistema con energía con energía con energía con energía ¿qué es promover los eventos del sistema con energía? que tú por ejemplo mandes un video mandes un audio con mucha motivación con mucha pasión a tu equipo diciendo campeones este próximo sábado tenemos una súper 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 capacitación no se imaginan la persona que viene una persona con los resultados impresionante 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 en fin si los eventos son los sábados en tu mercado o los miércoles o los martes o el día que sea pero si es importante que tú como líder logres en el tiempo desarrollar la habilidad de duplicar los eventos con mucha mucha energía y mucha fuerza ¿listo? líder duplicador segundo punto tercer punto el líder de la próxima generación debe ser un líder saludable campeones y campeonas definitivamente este es un tema súper 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 poderoso que que hoy estamos creando a nivel mundial una de las cosas que más me encanta decir como compañía es que somos una empresa somos una compañía somos una marca que se está posicionando como una cultura fit como una cultura fit y aquí te quiero te quiero simplemente decir qué tan importante es para ti hoy en día el consumo de los productos qué tan importante es para ti hoy en día hacer tus autoconsumos mensuales qué tan importante es para ti por ejemplo poner una foto en las redes sociales una buena foto una foto bonita una foto agradable que la gente le guste que genera expectativa consumiendo los productos de la compañía si tú en el cassette mental tienes yo no pongo una foto en redes sociales porque no quiero que se den cuenta de su es porque tú no crees en la marca es porque tú no crees en los productos y por ende no los estás consumiendo pero si tú en tu cassette mental quieres que la gente se dé cuenta en que estás que estás promoviendo algo con fuerza que definitivamente estás generando un cambio en las personas y que estás generando un tema de salud muy fuerte en la gente pues obviamente la gente te va a seguir algo que me encanta en este momento es que la gente señoras y señores la gente hoy en este punto a nivel mundial la gente quiere estar mucho más saludable y nosotros tenemos hoy como decimos en Colombia tenemos el papayazo tenemos la oportunidad de llegar con unos excelentes productos por eso es que hoy estamos en un momento ideal para que los productos sean la fuerza para que los productos y el consumo de ellos tú te enamores cada día más y puedas hacer de la marca Sweet muchísima gente que llegue a consumirlos en este momento definitivamente hay que pegarse a la cultura Fit algo súper poderoso que está pasando a nivel mundial es que en muchas ciudades en Latinoamérica se están creando los club los Sweet Fit Club que son buenísimos donde la gente está empezando a hacer deporte los fines de semana se conectan las familias las personas llegan hacen ejercicio hay personas que los direccionan pero esto no pasaba hace unos años atrás hoy en día campeones y campeonas tenemos la oportunidad de pegarnos a esta cultura Fit pégate a la cultura Fit pégate a la cultura Fit y te aseguro que en unos años muchísima gente va a llegar a tu organización a veces nos concentramos solo en el negocio y quiero decirles que hay que ser un líder productor hay que estar haciendo la tarea pero también puedes combinar la actividad tú puedes ser una persona que patrocina a muchas personas que crece tu organización que aprovecha los bonos del plan de compensación pero también puedes ser una persona que puede ser saludable hay gente que tiene en la mente de que o soy saludable o soy un productor no tú puedes ser un líder productor en redes de mercadeo que inspira a la gente con tus números con tus metas logrando hacer que mucha gente llegue al rango de cuatro estrellas apoyando a tus downloads a tu profundidad a tu organización pero también puedes ser un líder que tiene una buena imagen también puede ser el líder que vende una buena figura también puede ser el líder que se pega una cultura de nutrición o una cultura de salud tú puedes ser ese líder también y te aseguro que cuando tú combinas esa productividad del negocio con esta cultura saludable con esta cultura fit wow tus resultados empiezan a crecer de una forma impresionante así que un líder de la próxima generación tiene que ser un líder saludable habla con los líderes de tu mercado local habla con los líderes de tu región los líderes de tu país pregúntales si tú estás nuevo oiga cómo es eso de los sweet fit club cómo es eso de los clubes ahorita que se están gestando se están formando los fines de semana pregúntales pregúntales que ya hay mucha gente que está metida en el proceso de la cultura fit y de ser un líder mucho más saludable y por último campeones y campeonas de latinoamérica el líder de la próxima generación tiene que ser un líder inspirador un líder inspirador es una persona que todo el tiempo todo el tiempo tiene la mente clara de inspirar y de saber que quiere llegar muy lejos con esta oportunidad un líder inspirador nunca lo vas a ver con la energía bajita un líder inspirador lo vas a ver siempre pensando en grande un líder inspirador siempre lo vas a ver con gran proyección de metas un líder inspirador siempre lo vas a ver con la 10 puesta un líder inspirador es una persona que todo el mundo quiere seguir hay muchas personas que tienen la teoría hay muchas personas que tienen mucha teoría mucha información pero de nada vale tener tanta información si tú no sales a la práctica si tú no sales al campo de acción y si tú no empiezas a tener resultados señoras y señores si tú quieres crecer una gran organización tienes que tener gente que te siga gente que tú inspires gente que quiera moldear también un buen estilo de vida un líder inspirador es una persona que sabe vender una visión campeones y campeonas una persona que todo el tiempo está proyectándose en cómo me veo en 5 años en 10 años en 15 años cómo se ve la corporación cómo se ven los productos a cuántas personas vamos a llegar cuántos rangos van a existir cuántos millonarios nuevos a nivel mundial la compañía va a generar es una persona que tiene clara su visión sabe para dónde va un líder inspirador es una persona que todo el tiempo tiene un mensaje claro de esperanza un líder inspirador es una persona que todo el tiempo todo el tiempo le impregna actitud y energía a su negocio le impregna actitud y energía a su edificación le impregna actitud y energía a su llamada le impregna actitud y energía a sus planes de acción le impregna actitud y energía a sus presentaciones de negocio le impregna actitud y energía al crecimiento de su organización le impregna energía a sus capacitaciones un líder inspirador es una persona que todo el tiempo impregna energía y actitud un líder inspirador es una persona que sabe afrontar los retos de un negocio en estas compañías de red de mercadeo, en cualquier proceso de emprendimiento, en cualquier campo hasta en el mismo empleo, señoras y señores todos pasamos por retos pero tú depende, de ti depende de ti depende o dejarte vencer por los retos o simplemente ver esto como una oportunidad de crecimiento para mí los retos que uno vive en cualquier proceso de la vida, en cualquier negocio, son oportunidades de mejora, son oportunidades de crecimiento y dependiendo de cómo tengas tu estado mental y tu estado emocional tú sales rápido del reto un líder inspirador, campeones y campeonas es organizado con sus finanzas muchos, muchos líderes en la industria de las redes de mercadeo ganan mucho dinero, pero muchísimo muchísimo dinero, y hay algo muy importante y es que tú tienes que proteger ese dinero que te ganas, tú tienes que saber invertirlo, tú tienes que saber hacer provisiones, tú tienes que desarrollar inteligencia financiera, tú tienes que pensar en inversiones, ¿por qué? porque el día de mañana ese tipo de vida que tú empiezas a tener va a ser inspiración para mucha gente las finanzas que tú tengas hoy también las va a modelar mucha gente de tu organización un líder inspirador es una persona que todo el tiempo logra nuevas metas ¿qué es lograr nuevas metas? si tú ya lograste un rango de tres estrellas pues ponte la meta en llegar rápido a las cuatro, si lograste las cuatro no pienses que ya lo hiciste todo porque te ganaste de pronto una calificación una academia de liderazgo porque ya te estás ganando un bono de estilo vida porque de pronto te pagaron un cheque de cuatro estrellas en cuatro semanas no, no has logrado nada hasta ahí tienes que ponerte una nueva meta cinco estrellas seis estrellas siete estrellas ocho estrellas nueve estrellas diez estrellas rubí doble rubí triple rubí un líder siempre está pensando en nuevas metas señoras y señores un líder siempre 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 está pensando en cumple una meta y crea otra nueva un líder inspirador tiene control de sus emociones tiene completamente control de sus emociones inteligencia emocional un líder inspirador siempre está mostrando un buen estilo de vida saludable y en resultados también económicos un líder inspirador construye todo el tiempo todo el tiempo está construyendo nuevas organizaciones no te puedes quedar con la gente con la que hoy estás trabajando tienes que salir a buscar más gente tienes que salir a construir nuevos equipos tienes que salir a construir nuevos rangos tienes que salir a construir nuevas historias con mucha gente y un líder inspirador siempre 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 lidera con el ejemplo la gente campeones y campeones no hace lo que tú les digas que hagan la gente va a hacer tu equipo va a hacer lo que te vean haciendo a ti acuérdate no tanta teoría no tanta teoría más práctica más acción y vas a poner las cosas en movimiento si tú pones las cosas en movimientos pues vas a ser obviamente un líder de la próxima generación entonces el líder de la próxima generación primero que todo debe ser un líder productor el líder de la próxima generación debe ser un líder duplicador el líder de la próxima generación debe ser un líder saludable que utilice sus productos y genere un estilo de vida saludable y el líder de la próxima generación debe ser un líder inspirador si quieres crecer una gran organización si quieres crecer y llegar a las grandes ligas en el mercado en red y en esta compañía que tenemos una oportunidad tremenda una oportunidad de oro que apenas está comenzando en nuestros países que apenas está llegando al mundo tú puedes llegar a ser ese líder de la próxima generación de ti depende aprovechar hoy esta tremenda oportunidad hoy este tremendo vehículo que se llama SWE que tenemos en nuestras manos señoras y señores muchas gracias definitivamente sin inerger sistema de negocios el mejor sistema educativo que tenemos para que la gente desarrolle las habilidades no paramos hasta lograr libertad y bueno nos vemos en la strima del éxito porque no paramos hasta conquistar muchos países y hasta llevarle esta oportunidad de salud de prosperidad de finanzas a muchísima gente por los próximos años en el mundo entero y en todos los continentes muchas gracias y nos vemos en un próximo entrenamiento gracias